Vengo de La Punta y los presos son muy accesibles y le agradecemos al intendente que dé esta facilidad a tantas personas que no podemos acceder en este tiempo de Semana Santa que es de unión familiar. Me encantaría que sean La Punta, me encantaría porque los tiempos no dan y por ahí el traslado, todos trabajamos y me encantaría en todo el interior de la provincia, especialmente en La Punta porque vivo allí. Los precios están accesibles y lo vuelvo a reiterar, hay muchas, hay muchas mesas de los lugares acá de San Luis que no pueden comprar y es un momento especial de familia, de sentimientos y que podamos comprarlo desde ya estamos muy agradecidos. Esta semana tenemos la actividad de Alimentos para Todos organizados del Supermercado Municipal San Luis, en este momento a partir del día lunes 21 de marzo hasta el día 25 de marzo estaremos con la actividad de Pescado para Todos en Plaza Pringles, todos los días a partir de las 9 de la mañana y a la tarde a partir de las 17 horas. A su vez hemos sumado también algunas visitas al interior de la provincia como por ejemplo esta mañana estuvimos en San Francisco, mañana vamos a estar en Juana Coslay, el día miércoles en Concarán y el día jueves en Botrero de los Funes y Ciudad de la Punta. La merluza se mantiene en el mismo precio, 79 pesos el kilo, pollo de mar, atún 95, pejarrey 65, se mantiene, hubo algunas variaciones en algunos artículos pero no, el resto se mantiene todos.